Si tienes niños en casa, hoy vamos a ver comandos de Alexa que te serán muy útiles. ¡Adelante el intro! Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, cada día somos más los que tenemos asistentes inteligentes en casa y pues podemos hacer que estos nos ayuden con los más pequeños. Vamos a ver algunos comandos que nos serán muy útiles si tenemos pues niños en casa. Dosis de apiretal. Dime el peso del niño en kilos para que te dé la dosis adecuada. 15 kilos. La dosis de apiretal para un niño de 15 kilos es 2,3 mililitros. Recuerda, 2,3 mililitros. Bueno, pues nuestros pequeños crecen muy rápido, van ganando peso y a medida que van creciendo pues va cambiando la dosis de apiretal. Aquí tenemos esta fantástica skill que solo con decirle el peso pues nos va a decir la dosis de apiretal correcta para nuestros pequeños. Bueno, y ahora vamos a ver dos ruidos que nos vendrán muy bien para dormir a nuestros pequeños. He dicho ruidos pero lógicamente son ruidos relajantes. El primero es el ruido del mar. Bueno, pues Spotify saca esta lista de reproducción con el ruido del mar. Y el segundo de estos sonidos es el ruido blanco. Escuchar ruido blanco para bebé. Ruido blanco para bebés en Spotify. Parar. Yo ya tenía el ruido muy subido pues para que se escuchara pero este sonido con mi bebé me funcionaba siempre. Era ponerle este ruido y se dormía muy rápido. Y ya que tenemos a nuestros pequeños dormidos si hablamos con Alexa no vamos a querer que nos los despierte. Pues lo que vamos a hacer es susurrarle a la Alexa y Alexa detectará que nosotros estamos susurrando y ella también susurrará. Alexa, previsión del tiempo para hoy. Seguramente no se escuchará pero como hemos visto baja automáticamente el volumen y también nos susurra. Esto va muy bien ya digo cuando los pequeños están durmiendo. Bueno y ya cuando se despiertan pues qué podemos hacer. Podemos jugar, podemos contarles un cuento o podemos hacer que Alexa les cuente un cuento. Cuéntame un cuento. El patito feo. En la granja todos esperaban el gran acontecimiento. Alexa, parar. Gracias por usar cuentos clásicos. Vuelve pronto. Es una skill que se llama cuentos clásicos y que bueno tiene gran variedad de cuentos como dice su nombre clásicos. Hay varias skills de cuentos. Después pues podemos buscar entre ellas. Yo la que utilizaba más era esta, la de cuentos clásicos. Bueno y a la mayoría de niños y niñas les gustan mucho los animales. Después podemos hacer que Alexa juegue con ellos y con los animales. Abre Ritmo de Animales. Te damos la bienvenida a Ritmo de Animales. Donde ya no eres un humano, sino un animal. Puedes decirme más o terminado en cualquier momento. Ahora eres un elefante. Los elefantes son el animal terrestre más grande del mundo. Con pies enormes que necesitan pisar fuerte. Pisa fuerte con esos pies. Pisa muy fuerte. Pisa fuerte por tu camino. Sigue pisando fuerte mientras suena la música. Alexa, hemos terminado. ¡Magnífico! Eres lo mejor que me ha pasado hoy. Avancemos. Ahora eres un cangrejo. Los cangrejos caminan y nadan de lado. Comienza a caminar de lado. Camina despacio. Alexa, parar. Te convertiste en 6 animales durante este entrenamiento. Felicidades y vuelve pronto. Bueno, ya hemos visto que es una forma divertida de entretenerlos. De que jueguen y de paso que aprendan de los animales. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like. Suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.